Señor Aditurriaga, yauna, eran zuner... ...en txandan su hartuz, matute yauna, zurea daiza. Es que recasco, Presidente Anderea. Señor Aditurriaga, yo entiendo que el debate es árido en algunas ocasiones, pero le recuerdo lo que he leído, por si acaso no lo ha entendido bien, para que así nos ajustemos a la realidad, tanto de lo que usted dice como de lo que yo digo, y no de lo que usted interpreta. Yo he dicho que el índice de ocupación del territorio para infraestructuras en este país es del 2,56, y lo mantengo, frente al 1,2 de la Unión Europea, y lo mantengo. Eso es lo que he dicho. En cualquier caso, para también seguir ahondando en el mayor conocimiento de las posiciones de ambos, le vuelvo a aclarar, porque ya lo he dicho en comisión en más de una ocasión, y lo ha dicho mi grupo en más de una ocasión, pero no me importa volverlo a decir. Nosotros no estamos de acuerdo en la euskaliría. No entiendo que hoy nos señale dentro de los favorables a dicho acuerdo, cuando en comisión a la propia consejera, y seguramente en el diario de sesiones de esta Cámara, consta nuestra posición contraria a la misma. Por tanto, no ha de extrañarle que no nos emocione que dentro de esa euskaliría haya un proyecto de malla en red para las tres capitales del territorio, que, sin embargo, aísla a los escualdes. Esa es la explicación por la que creemos que el tren de alta velocidad no ayuda en nada, más allá de esa foto de euskaliría, a vertebrar nuestro territorio desde un punto de vista sostenible y responsable. También decimos que más del 93% del transporte interno de nuestro país, en este caso hablo de euskaliría, se da en tramos cortos. No se da en la necesidad de ir a Madrid o a Barcelona, que era el gran elemento de venta, para justificar tamaña inversión. En cualquier caso, si nada de eso le ha quedado claro, yo no tendré más remedio, pese a su disgusto y al del resto de miembros de la Cámara, que parecen hasteados de este debate, que volver a traerlo, para volver a dejarlo claro. Se señalaba por parte del representante del Partido Popular que este era el proyecto más importante y jamás construido. Yo eso no se lo niego. Que este proyecto cuesta 4.000 millones de euros sobre el papel es algo que no va a negar el Grupo Parlamentario de H. Bildu. Y digo sobre el papel porque los sobrecostes, mucho me temo, que harán que esos 4.000 millones de euros pasen a ser algo más. Ahora bien, esa justificación de lo más importante, jamás construido, lo que nos va a situar en el mapa, convendrá conmigo en que se ha utilizado en muchas ocasiones y muy variadas y no siempre para bien. Ustedes traen de manera reiterada y probablemente acertada el tema del BEC y su sobrecoste y, sin embargo, las explicaciones y la lógica para justificar tal proyecto eran las mismas que usted está utilizando hoy para el tren de alta velocidad. Lo mismo, podríamos hablar de las nucleares. Ahí probablemente a usted le vendría menos a cuento, pero lo mismo podríamos hablar de la necesidad, la imperiosa necesidad que se esgrimía, existía, para construir la central nuclear de Lemóniz. No se construyó, no caímos en el mundo cavernario y seguimos progresando. Sin embargo, es bueno, parece ser o necesario para justificar dichos proyectos la justificación tremendista y casi necesaria de los mismos. Y sí le puedo contestar, si quiere, la pregunta retórica, aunque me parece que no le interesa demasiado. Nosotros estamos en contra del proyecto del tren de alta velocidad porque creemos que hay que optimizar lo existente y esto también sirve para el representante del Partido Nacionalista Vasco porque nuestro proyecto tiene más que ver con un recorrido que malle a Euskal Herria y que nos conecte a través de la velocidad alta y no la alta velocidad que usted sabrá que no es lo mismo porque los radios de acción de la curvatura necesaria es diferente y porque eso hace, además, que sea compatible el transporte de mercancías y de personas a diferencia de la alta velocidad que, como le he señalado, en ningún lugar del Estado español se está llevando a cabo pese a que en muchos lugares del Estado español viene funcionando desde hace mucho tiempo la alta velocidad. Eso, en resumen, de manera muy resumida, porque es el tiempo que tengo, es lo que tiene la alta velocidad. Usted me invitaba a que adquiera más conocimientos, yo podría exhortarle casi a lo mismo. Y, además, gustosamente le pasaría todas las informaciones de las que disponemos para mantener la postura que sostenemos. Y dos cuestiones muy breves. Yo no tengo ningún interés en ir a Eurovegas. Tampoco me causa autotidaria ir a Madrid, a Vallecas. Me gusta ir a Vallecas, me gusta ver a compañeros como los bucaneros, pero no tengo ningún interés en ir a Eurovegas porque, además, si quisiera hacer apuestas absurdas, las podría hacer desde aquí, porque ya en muchos bares de este país existen máquinas que me permitirían hacer apuestas absurdas pese a que podría sacar un buen dinero, como, por ejemplo, quién es la persona que menos se prepara los temas o cuál es la persona que viene a esta Cámara para hablar de su libro con independencia de cuál sea el tema. Porque yo seguiré insistiendo con este tema, pero le termino con una cuestión referente a lo que usted ha señalado. Me da igual que siga empleando la palabra mitin de manera sistemática cada vez que salga al atril. Yo ya entiendo, y seguramente cualquier ciudadano entiende, que es una táctica para desprestigiar la posición política al contrario, por tanto, por cuanto lo intenta situar en niveles de no reflexión. Yo prefiero que usted siga diciendo que yo salgo a este atril a decir mítines a que yo me tenga que ver obligado a pensar que cada vez que sale usted a este atril se piensa que está en el escenario de Paramount Comedy. En cualquier caso, señalaré una cuestión al representante del Partido Socialista. Ojalá fuera un dicho, lo que usted ha dicho. Por desgracia, es una práctica política también muy perversa, aplicada en la Segunda Guerra Mundial por Goebbels, que es repetir una mentira durante mil veces hasta que se convierta en una verdad. Pero, en cualquier caso, no es. Esa es la táctica que empleamos. Y ya que estamos, y finalizo ya, por intentar buscar un hilo de continuidad con el anterior debate, parece que ninguno de los argumentos esgrimidos les supone suficiente para seguir manteniendo su apoyo del tren de alta velocidad si les diría al menos que tengan en cuenta este dato que les voy a aportar. Porque entiendo que, visto el debate anterior, la sensibilidad de los parlamentarios y parlamentarias, justa y lógica, por otra parte, es muy elevada en este tema. Se habla mucho en este país de suelo ético. Nos llenamos páginas y páginas hablando de suelo ético. No me parece muy ético y no me parece un suelo nada bueno para edificar nada, ni siquiera el tren de alta velocidad, que algunas de las empresas que están construyendo el tren de alta velocidad en el pasado hicieran obras para el régimen franquista con batallones de trabajadores, o lo que es lo mismo, presos políticos del régimen franquista. Esquerra y Cascó, Matute Iauna, Euskal Tal de Polo, A bunlar para la implied